Soy Chusa Herrero. Cuéntame algo sobre lo que estamos haciendo aquí, Chusa. Bueno, yo creo que es un punto de impresión en esta región de ganarles una vez a la derecha, que es la que nos está quitando absolutamente todos los derechos de los ciudadanos. Si no es así, algo haremos más, algo haremos más los murcianos y murcianos. Vale, y como Chusa, ¿cómo ves tú el estado de las cosas? Como Chusa personalmente, yo estoy emocionada, letórica, y esto lo estaba esperando 20 años, la edad que tiene mi hijo, igual que el día que nos dio mi hijo. Así estoy como yo personalmente. Lo demás ya es otra historia. ¿Algo más que quieras decir, Chusa? Que espero que seamos capaces de verdad, de que yo no me tenga que decir me he equivocado una vez más, y que por fin se transforme nuestra región y nuestro país y la vida entera de todo el mundo. Muchas gracias, compañera.